Que no sabía si traerte a un país para escucharlo o a un país cual, claro, eres muy flamenco, ¿no? Mirale, ya está con el cajón. Si acaba de sentarte, ya está con el cajón. ¿Y tú cómo empiezas? Cuéntanos algo de tus inicios. Pues nosotros estábamos en la facultad de periodismo, estudiando periodismo, y nos juntábamos en el bar como buen estudiante de periodismo, como todo el mundo sabe. Y por aquel entonces la FM a las 12 de la noche chapaba, ya no emitía más. Y la SER empezó a hacer un experimento que era emitir toda la noche. Y realmente lo que empezamos a hacer en el flexo, lo llamamos el flexo, fue lo que hacíamos en la facultad en el bar. Y aquello en muy poquito tiempo se hizo muy conocido entre la gente de la universidad. Es verdad que no nos han censurado, pero sí que hemos tenido alguna vez algún problema, porque éramos muy heavys, con el tema de la publicidad. Y me acuerdo una vez en un programa que teníamos una campaña, era una campaña, un campañón de una marca de coches. Y entonces va Guillermo y dice, bueno, es que este coche es tan cojonudo, que merecería que quitaran el logotipo suyo y pusieran el de Mercedes. Vivo en la carretera. Sí, oye, que estoy aquí, en el número que me has dicho. Sí, lo de la radio. ¿Seguro que me va a estar ahí esperando, Goyo? Que parece esto una juguetería, tío. Vale, voy para adentro y pregunto, por gollo, vale. Escucha, ¿no puedo entrar con la moto? No me fastidies, tío, yo no lo abandono, chaval. Vale, hablo con él. ¿Qué se siente cuando sales a la calle y escuchas a alguien que dice, oh, gordo de pilo, o Ricardo Brinquero? Pues, hombre, mola, mola, para qué te voy a decir. Cuando pasas a formar parte ya de la comunicación. Me pasa una cosa buenísima hace muchos años, me acuerdo. Estábamos haciendo un programa de marionetas en Telecinco, recuerdo. Y entonces, yo soy de Carabanchel, entonces un día iba a casa de mis padres, y entonces pasa, sube una señora con un gitanillo de unos 10 años, y le iba contando el programa, el niño a la madre. Y le iba diciendo, mamá, ¿y hay un programa en la tele? Que sale un gitanillo y es bueno. Y me hizo muchísimas gracias. Guillermo y yo siempre hemos coincidido en que hacíamos el programa o las cosas, porque hemos hecho muchas cosas, no solamente radio y no solamente humor, hacíamos las cosas que a nosotros nos hacían felices. Y si de paso alguien lo ve o alguien lo oye o alguien lo lee o alguien lo tal, pues estupendo. Pero nunca hemos estado obsesionados porque nos oigan mucho, ni nos vean mucho, ni nos lean mucho. Mira, ahora hemos hecho un, durante la cuarentena, hablamos y le dijimos, ¿por qué no hacemos un mini programita así en redes? Sí, sí. Se llama mini espuma de emergencia. Y claro, Guillermo y yo llevábamos mucho tiempo sin estar desde el 2008, sin estar juntos en un micro. Y, joder, nos hemos puesto ahí y es como si no hubiera pasado el tiempo. O sea, como si hubiéramos hecho el último programa ayer. Y eso es la bomba, eso es acojonante. Como decíamos ayer, podíais haber... Sí, 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 de verdad. Hombre, evidentemente hemos seguido teniendo relación, no te voy a decir diaria porque Guillermo viene en Estados Unidos, pero, amor, nosotros no es que hayamos discutido, sino que hemos seguido teniendo una relación muy buena, que eso también es importante. Oye, como sois, sois todo un clásico del humor, voy a presentar una promesa pasada. ¡Wilbur! ¡Wilbur, está por ahí! Bueno, pero, ¿Wilbur? ¿Wilbur es un crack? Estoy hablando de mí, ¿eh? Pasa, Wilbur. Ay, buenas. Estábamos hablando de ti. ¿Qué tal, Wilbur? ¿Cómo estamos? Bastante mal. No, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. ¿Y eso sabes que es, ¿cómo se llama? Minespeeding, ¿no? ¿El qué? No, lo de sentarte. Minespeeding, ¿no? Realmente no sé lo que es, pero bueno, yo cuando es de gimnasia, a mí me han destrozado haciendo flexibilidad de pequeño y estoy como muy laxo. Yo he tenido la gran fortuna de ver actuar a Wilbur y me parece un genio. ¿Tú cuándo decides hacer reír? Porque se lo estaba preguntando a ellos, ¿qué has llegado después? Bueno, yo terminé de competir, me retiré de un patadón que me dieron, o sea, de un patadón me llevaron al mundo así artístico. Estuve un poquito haciendo unos pinitos con el Circo del Sol, pero claro, me contrataban como acrobata. A mí me molaba siempre hacer reír, siempre ha sido en el gimnasio el clown, el payaso. Hay una buena tradición de payasos acróbatas. Sí, y en los gimnasios. Es que yo creo que, en el fondo creo que viene un poco de ahí, los acróbatas, cuando ya se hacían mayores en el circo, pues ya cuando hacían algo se caían. Entonces veían que, hostia, ¿qué hace reír? Y de ahí, los primeros clowns de circo eran acróbatas. Y es la primera vez que oigo, entiendo, la expresión esa de hacer pinitos, literal. Dice, hice mis pinitos con el Circo del Sol, y el tío estaba haciendo el pino. ¿Y haciendo el pino? ¿Qué puedes hacer aquí? Evidentemente molinetes. Yo no sé si pedirte algo, Wilbur, porque... Mira, yo no... No portemos las máquinas. Puedo hacer la cochinilla asfáltica. Me voy a apartar un poco por lo de la patada. No os preocupéis. ¿Puedes provocar daños colaterales? No, ninguno. Solo tengo que calentar un poco. Vale, ya está. Bueno, la cochinilla asfáltica va a ser pequeñita, ¿vale? O sea, uno se pliega aquí, ¿vale? Y se puede llegar donde quiera. El mercado vuelve y tal. Esto es un clásico, chaval. Yo no contabino. Yo voy haciendo poesía por la carretera y por las calles, tío. Esto está vivo. Esto tiene alma, tío. Los bujes, el cilindro, las ruedas con tac. ¿Has tenido tiempo para pensar una anécdota? Es que me he acordado muchas. Te cuento una... Así, muy graciosa. Nos concedió un entrevista, Tom Bions, el cantante británico. Pero teníamos que ir a Londres a entrevistarle. Y llegamos sin técnico ni nada. Allí nos meten en una salita, el solo divertidísimo. El tío fantástico. Fue súper divertido. Total, que nada. Montamos en el coche, de vuelta al aeropuerto y no habíamos grabado nada. ¿En serio? Es que se nos había olvidado dar al... Estábamos tan emocionados que no lo grabamos. Que me he acordado, digo, ya ha pasado un ratito, pero como en mi cerebro ya va más lento. Mi amigo Damián, que sale en Torrente 2, le estaba en una asociación parecida a la 11. Me hicieron una entrevista. Y el tío, cuando vino a traerme la revista para que viera la entrevista, yo estaba escribiendo Torrente 2. Digo, ¿qué haces? Digo, digo, estoy escribiendo Torrente 2. Dice, joder, me haría tanta ilusión salir. Digo, calla, calla que te meto. Dice, mate el hombre más feliz del mundo. Y le metí. Y cuando llegó al rodaje, llega el tío y esto me encantó. Ve a Gavino Diego, se queda mirándole, le mira a ese Gavino y dice, macho, lo mío es meningitis, pero lo tuyo. No, que sé que te gusta mucho cantar flamenco, ya te digo que... Le gusta mucho cantar. Y flamenco lo destrozo con mucho humor. Ya que estoy. Y humilde rincón de Madrid, donde mis años de mozo pasé. ¡Hoyó! ¡Sube, follow me! Habías pedido un cabify. Bueno, más o menos, ¿no? Somos así ahora. ¿Qué es para ti la comedia? Yo creo que la comedia es lo que hablábamos antes, el bálsamo que te hace olvidar la mierda de la que estamos rodeados. Porque al final la vida no tiene excesivamente sentido, es una broma cósmica. Entonces ríamos, disfrutemos, porque es lo único, lo inmediato. ¡Venga, hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Voy para partión! ¡Viva!